El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo y también de opinión, de una forma responsable. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, pero hay palabras que podrían ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años, pero además lo puedan comunicar con los más pequeños para que entiendan este tipo de situación. Aunque no puedan ver este video, obviamente los menores, pero sí los adultos tendrían que explicarles este tipo de situaciones que son graves y que deberían de no permitirse que sigan normalizando. Por su atención, gracias. Y es que es un tema delicado, compas, pero que tenemos que hablar. Es que en las últimas semanas han ocurrido este tipo de situaciones en Buffalo, en California y ahora en Texas, o en Texas, como ustedes le quieran decir. En una escuela primaria, ubicado en la ciudad de Ubalde, hubo un ataque contra esta escuela, la Rob Elementary, si es que lo pronuncié bien, sin una disculpa, donde un joven de 18 años provocó un tiroteo. Varios menores fueron llevados a la sala de emergencias del Hospital Memorial de Ubalde, según el comunicado dado a conocer por las autoridades del estado de Texas a través de Greg Abbott, quien es, pues obviamente, el llamado gobernador. Fíjense lo que dice el New York Times con respecto a esta situación que ocurrió desde 1970. ¿Cuántas personas han muerto por este tipo de situaciones? Y que obviamente tenemos que manejarlo con cuidado, porque el día de hoy se confirman 21 lo que sería la peor masacre registrado, no solamente en Texas, sino en todos los Estados Unidos desde los años 70. Y de verdad, compas, que detrás de ello hay muchas cosas que ocurrieron durante y después de la guerra de Vietnam. Como si todo ya fuera planeado, diseñado para empezar a darse fugas, empezar a ocultar cosas. Que, ojo, no hay que caer en el conspiranoísmo, pero algo puede estar pasando y que la verdad los habitantes de los Estados Unidos, incluyendo a migrantes, incluyendo a personas que viajan mucho a ese país, tendrían que ser conscientes de que lo que les están haciendo es más allá de un simple temor. Están generando psicosis y es gravísimo, porque se está permeando hasta en las familias y hay personas que siguen normalizando actitudes porque el mal gobierno y el sistema en el que están no les permiten que tengan una mejor vida o una vida más sana, tanto mental como físicamente. Todas están en inglés, obviamente, por lo que ha estado pasando. No se había generado una situación de esta magnitud desde el 2012 en el ataque a la escuela que se encuentra en... Bueno, que es la famosa Sandy Hook. ¿Se acuerdan de esa situación? Bueno. Y fíjense nomás, no tardaron 10 días de diferencia de lo ocurrido en Búfalo, que en Búfalo también fue muy delicado, en un supermercado en contra de personas afroamericanas. No puedo decir la otra palabra porque a mí no me compete. Si yo fuera un hombre de descendencia, lo puedo pronunciar, pero como no soy, tengo que decirlo de otra forma, porque no cualquiera puede decir esa palabra. Los tengo que decir afrodescendientes o afroamericanos. Y que la verdad es gravísimo, porque hay grupos que están fomentando, pero que detrás de ellos hay alguien más. No voy a mencionar nombres, no voy a decir quién es, lo vamos a dejar nada más como una posibilidad. Y que debe haber más posibilidades de ciertos asuntos que se han ido aumentando. Lamentamos de verdad muchísimo. Yo escuché por ahí al coach de los Mavericks de Dallas, Steve Kerr, mencionar algo muy fuerte, pero que obviamente a los que hay que señalar siempre es a los que tienen el poder, a los que tienen... Los que son financiados o los que han permitido que el sistema siga creciendo. Que además también es responsabilidad de las familias, de la educación. Sí, pero también se les está olvidando quiénes son los que también manejan o permean este tipo de cosas o los que han permitido que se normalice. Entonces no hay que dejar de lado que viven en un sistema como nosotros también que estamos padeciendo por la situación de violencia en México, que a ustedes también y es el nacimiento, es el lugar donde nació esta ideología. Ustedes ya saben cuál es. Y que gracias a eso ahorita lo están pagando con este tipo de cosas que no deberían de estar pasando. Y que les han generado pues obviamente este tipo de cosas. Fíjense, en 2019 y que no ha superado esta situación, lo ocurrido en Nueva Zelanda cuando mataron a 51 personas en el 2019. ¿Se acuerdan de eso? Una situación bastante lamentable. Ojalá, ojalá que esto ya no siga. Porque están aumentando, están creciendo. Y es que es un centro educativo para menores de entre 7 y 10 años según la voz de Galicia. Y lo que informa el New York Times, el 90% del alumnado de que creen es origen latino. Lo están permitiendo. Y ustedes saben quiénes son. Ustedes saben que viene desde una situación que se permitió en la otra administración y que aumentó cada vez más. Y que ahora con este güey que está en el poder, o que está como presidente, también lo ha permitido. Porque no tiene la capacidad. No tiene la capacidad de poder resolver ni su equipo de trabajo. Por eso es importante que desde el pueblo se empiecen a organizar. Y Estados Unidos tiene que ya despertar. Si no despiertan con las movilizaciones, con las organizaciones, con dejar de ir dependiendo del sistema, olvídense, este país se va a destruir un poco a poco. Y todos aquellos que van a buscar la esperanza del llamado sueño estadounidense, no lo van a encontrar. Por eso se les dice a los que van a migrar, piénsenlo. No les estoy diciendo que se regresen a sus países, pero busquen otro lado. O vayan conscientes de lo que puede pasar. Lamentablemente vivimos en un mundo desigual. Lo que está provocando es que se amontonen en ciertas partes, pero en otras, quede vacío. Y que esos desgraciados que ustedes ya conocen, que lo he mencionado en este canal, se están acaparando esto. Lamentamos de verdad mucho. De verdad que esto ya no tiene que repetirse. Y hasta ahí lo voy a dejar. 21 sin vida. Y no solamente son menores de edad, también hay adultos, pero la mayoría son menores de edad. Y esto no puede, repito, no puede estar pasando. No podemos normalizar, porque lo mismo pasa en México. Y aquí lamentablemente, pues la gente también no es consciente a veces de las cosas. Allá no cantan mal las rancheras y todavía es peor. porque no se han movilizado de una forma adecuada después de lo sucedido tanto en California como en Búfalo. Van a esperar una cuarta, una quinta, yo creo que ya es tiempo de reaccionar. Ustedes ya saben, ya saben por qué el mal gobierno, el sistema, los quiere tener con miedo. Porque saben que ustedes sí son capaces de hacer algo. Los demuéstren. Saludos.